Hello, good morning my dear students, good Sunday, buen domingo, pero bueno quien vea el vídeo en otro día ya sabe que lo he realizado este domingo, ya prácticamente de vacaciones vamos a hacer un vídeo ya para disfrutar y aprender, porque no se para nunca de aprender, dedicado a los números y los animalitos, vamos a contar animales en colores, come on let's go, number one one cow, una vaquita, number two, two cats, dos gatitos, number three, three panda bears, panda bears, osos panda, number four, four fishes, cuatro pescados, peces, porque pescado, hablamos de pescado cuando ya está cocinado, son peces, fishes, number five, five mice, recordar que esta es una palabra un poco extraña, ratón es mouse, un ratón mouse, pero cuando son más de uno, el plural cambia y se dice mice, fijaros que diferente, number six, six birds, seis pajaritos, number seven, seven lions, a wild animal, lion, number eight, eight lady birds, ocho mariquitas, number nine, nine seals, nueve foquitas, and number ten, ten octopus, este tipo de puzzle lo podéis vosotros realizar incluso utilizando otros números mayores y así también no paráis de repasar cantidades más grandes, bueno, espero que os haya gustado este vídeo dedicado a números y animales, animals, numbers and animals, y nos vemos en próximos vídeos, bye bye, see you soon, bye bye, bye bye monster, bye bye.